¡Muy, pero muy bienvenidos a bordo! A ver quién está en la puerta de parecidos por un viaje a Europa. A ver. Uy, la tengo un poquito, me parece. Mmm, a ver. Es que es igual. Tiene un aire alguien. Ruggero ya se ríe. Bienvenido, Ruggero. Hola, hola. Me encanta que estés en el programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y sí, se parece a alguien. Mucho. Sí, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? La sonrisa, capaz. La naricita. Sí. Me da, me da, me da. Mirá, Pau Varela, que bueno, ya es experta. Ya sé, tengo un máster. Me encanta esto. No, chicos. Para, ahí. No, ahí. Cuando se hace eso de... Hay algo, hay algo. ¿Cómo? Ahí. Sí. Sí, cuando... Es entre la sonrisa y la mirada. Ahí. Ahí, ¿no? Ruggero. Sí, yo creo que sí. Yo estoy entre dos. Una, ¿de qué rubro? Una, conoce muy bien Italia. Sí. Y otra está casada o de novia con un tenista. ¿A quién es la del tenista? Ah, dice que... Mirá, ella hace sí. ¿Con un tenista? No, para, Ruge, te digo. Lo dejaste seco a Drago, mirá. Hace poco, hace poco nació su hijo o hija, no sé. Ah, sí, sí, hija creo tú. No sabe de quién estás hablando, Drago. Estás perdido, baby. ¿Cómo lo deberías saber? Porque es joven. Pero tampoco es cuestión de poner la cabeza torcida, porque acá ha venido cada uno que pone la cabeza torcida y no se parece. No, pero es que ahí se parece. Sí, bueno, eso. Perdón, Ruge, ¿cuál decís que tuvo un hijo hace poco? Steffi Demner. Steffi Demner. Ah. Porque algo tiene, ¿eh? Sí. Igual. ¿Sos Steffi Demner? No. ¿Sos la otra? Sí. Es la otra Steffi. No, ¿qué es Steffi? Steffi Reutman. Reutman. ¿Es Steffi Graf? No, ¿qué es Steffi Graf? ¿Estás frío afuera también? Sí, mucho. ¿Cómo? Muy. ¿Muy? Muy frío te está diciendo. Muy frío. ¿Estoy frío? Afuera. Afuera. Y, escúchame, ¿te copa parecerte? Sí. Está bueno. Sí, es una mujer inteligente. Es una bomba, además. Claro, sí. Es genia, madraza. Pará, ¿ella te vio alguna vez? No. O sea, te está viendo ahora porque ella remira el programa y le encanta la puerta de su nombre y le encanta cuando vienen parecidas a ella. ¿Cuándo hicimos la puerta de su nombre? Hicimos muchas veces la puerta de su nombre. ¿No viniste al programa ese día? Estamos hablando distinta, entonces. ¿De quién hablás vos? ¿De quién es? El disco que era inteligente, que le gusta el programa, que, bueno, tiene una profesión que requiere cierta inteligencia. ¿Quién? Ana Rosenfeld. Ah. Por favor. No. ¿Qué cosa? No sos, Ana. Dos gotas de agua. Perdón, ¿valen? ¿Vos estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Bauti? Sí, me sorprende que Drago no la hayas sacado. Ah, es impresionante. Es que es... ¿Por qué? Es. La pose. Es que... No, pero pará. Estoy impresionada con... Cuando haces así con la cara. Claro, sí. La cara, sí. Y la cartera, ya te llevan. Ahí, ahí, ahí. Mirá, mirá, mirá. La cara y la cartera. Es igual, qué impresionante. ¿Quién es Ruye? Para mí es Banda Nara. ¿Sos? Sí. ¡Guau! 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 No, no, no. Porque te da mejor la luz, viste, para las fotos. Impresión. No, no, no. Puedo quererlo. Muy parecida. Es igual. Pero pará. ¿Vos dónde vivís? En Córdoba. ¿En Córdoba? ¿En qué parte de Córdoba? Capital. Córdoba, capital. Y, o sea, ¿só la Wanda cordobesa? Sí. Pará full. Y a cualquier lado que vas, ¿te dicen o no? Sí, en mi trabajo, en el gimnasio. Hola, Wandy. Hola, Wandy. ¿Cómo es tu nombre? Lilian. No, ya fue, Wandy. No, sí. Es igual. ¡Estás re bueno! Ya está. Y escuchame, ¿y vos de qué trabajás? Trabajo en la legislatura de Córdoba. ¿En la legislatura? Ah. Ah, bueno, no, re serio aparte todo. No, Wandy. Claro, y vos, Wandy, ahí entra. No, no hay que ver. No hay que ver. ¡Mirá, Wanda Nara! Es igual. Hoy que está la semifinal, la puerta de las finales. Te digo, es una gran candidata, no solo a pasar a la puerta, sino a ganar el viaje a Europa. Es bueno. Bueno. ¿Cómo se puede ver?